Música 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 Bapa Kera tutu Sisejena kini atikoku Epo Nation Bapa Kera tutu Sisejena kini atikoku Epo Nation Mami mura mura Mami mura mura Tutu Uijo uponachini Papá, queda tutu Nesususena kine tukupu Kine no show Eba ybuli dinerebe Uyongite papá queda tutu Netekina parasha Dutu na kondija Uyongite papá Uyongite tutu Netekina sa parasha Uyongite matkoni jam Oh rey Nesadumoni kokum Nipo le show Eba ybuli dinerebe Oh rey Nesadumoni kokum Aichurion Narodon dukana jokane dam Boye polori kokungi Kine no singe si quiere Boye jo ke kukuyen Se ponepe Nesjoko rekech Nenare loko lo a yoka No me ne teore a la yoka Ketalua roko pota No me ne teore a la ronon Mujer Eh jokoree 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 Eh, yo corre, eh, yo corre Eh, yo corre, eh, yo corre Eh, yo corre, eh, yo corre Ya le te quieras papá, ya le te quieras tutú Eh, yo corre, eh, yo corre Eh, yo corre, eh, yo corre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!